Detectives de la Brigada Investigadora de Robos, Viro, de Linares, recuperaron una bicicleta de alta gama robada a un destacado deportista local. La bicicleta está evaluada en 3.500.000 pesos. Un connotado deportista linarense sufrió la sustracción de su bicicleta de alta montaña, evaluada en 3.500.000 pesos. Pasadas las horas, tomó conocimiento que el autor del robo había sido visto en el sector oriente de la ciudad. Por lo anterior, entregó este antecedente a funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos, Linares, los que de inmediato, en coordinación con el Ministerio Público, procedieron a realizar diversas diligencias policiales, investigativas, en especial el análisis de cámaras de vigilancia. Tras reportarse el robo, la PDI inició diligencias en el sector oriente de Linares. Mediante coordinación con el Ministerio Público y análisis de cámaras de seguridad, se logró ubicar el paradero del objeto. La bicicleta sustraída se encontraba en un domicilio del sector oriente de esta comuna, al cual llegaron encontrando la especie en el interior y procediendo a la detención del sujeto que la mantenía en su poder. El sujeto detenido por el delito de receptación es un chileno de 19 años de edad, sin antecedentes policiales, y será puesto a disposición del juego de garantía de Linares, conforme a lo instruido por la Fiscalía, para su respectivo control de detención. El autor de la receptación, un joven de 19 años, sin antecedentes policiales, fue detenido en el lugar. Por instrucción de la Fiscalía, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía. El autor de la Fiscalía, fue puesto a disposición del objetivo de la Fiscalía, que fue el otro de los que se encontró en el sector de la Fiscalía. Gracias.